En primer lugar, el Nene va evolucionando favorablemente, que para nosotros, de toda esta historia, es lo más importante. Y bueno, por otro lado, en realidad lo que pasó fue realmente un accidente, es lo que se llama, explicaron y coincidieron todos los arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, de defensa civil, bomberos, policía, DP, IE, digamos, de todas las estructuras, que es un vicio oculto de obra, algo que hasta que no pasa si uno no estuvo en el momento de la construcción, lo vio y lo alertó, es imposible saberlo. Se usó un material que se usa en otros lugares para hacer un desagüe pluvial, pero que no es apto para zonas como las nuestras, con el tema de la salinidad y cómo se corroe todo lo que es metal, ¿no? Así que, bueno, lo importante me parece destacar es que actuamos distintas instituciones de la comunidad, todas al mismo tiempo y en forma coordinada, fue un trabajo conjunto, ya te decía, policía, bomberos, defensa civil, municipalidad, consejo escolar, jefatura distrital, síndica, todos trabajando con lo mismo y coordinando. La escuela hizo todo lo que tenía que hacer, digamos, para atender a los chicos, si estás y sigues trabajando con ese tema, el inspector jefe ayer estuvo en Mar del Plata acompañando a la familia, la secretaria general del sindicato de SUTEBA también estuvo acompañándolos, hoy va la inspectora regional y nosotros nos hemos ocupado acá de prever todas las cuestiones necesarias para avanzar y solucionar problemas que puedan aparecer. Ayer tuvimos una reunión con padres de la comunidad educativa de la primaria 3 en donde estuvimos con el inspector de infraestructura de acá de la zona dando detalles de cuáles son los trabajos preventivos que se están haciendo para poder comenzar con las clases normalmente. Hoy estuvieron con otro de los inspectores que viene de La Plata y la regional haciendo un análisis de toda la escuela en su conjunto para ver cuáles son las obras a corto plazo y las que se van a planificar para más adelante y poder tener la escuela en condiciones. Estamos solicitando a La Plata a través de un legajo que va a elaborar el equipo de inspectores todos los trabajos necesarios. También estamos charlando con la municipalidad a ver en qué nos pueden ayudar también ellos y algunos trabajitos menores de acá de Consejo Escolar con los escasos recursos que tenemos. Es importante, nosotros queríamos destacar que lo que también hicimos en el día de hoy, en el día de ayer en realidad es enviar a la Dirección Provincial de Infraestructura una solicitud de que se hagan presentes en nuestro territorio un equipo de profesionales para analizar las obras que se construyeron entre 1995 y 2001, que fue todo el tiempo que hubo ampliación de escuelas por la implementación del tercer ciclo de la EGB, para tratar de ver que no existan, prever que no existan problemas como el que ocurrió acá. ¿Por qué se toma ese periodo de tiempo? Porque es en el que no hubo un inspector en el territorio, se hicieron muchas obras y pueden haber sido empresas similares las que las hicieron en el momento y haber utilizado los mismos materiales que se usaron en las toninas. Como nosotros no somos los que podemos hacer estudios estructurales, eso hace falta que vengan a ingenieros, solicitamos a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, que es la responsable de garantizar la integridad de los edificios escolares que se hagan presentes. No, esto fue un accidente, digamos, realmente, lo puedo explicar un poco por ahí mejor Juan que yo, que él es técnico y maestro mayor de obra y entiende más de esto. Pero lo que nosotros queremos hacer es todas las medidas preventivas para que esto nunca más vuelva a pasar. Sí, para garantizar eso es que pedimos el asesoramiento de la Dirección Provincial de Infraestructura.